¡Hola! Yo soy Angie y hoy estoy muy emocionadísima porque vamos a abrir algo muy bonito, muy hermoso y muy precioso, que es... ¡Peli Royale! ¡Ponies Felices! ¡No se muevan! Porque los vamos a abrir, vamos a descubrir cómo son, vamos a platicar un poco de su origen y de los tipos de ponies que podemos encontrar. ¡No se muevan! Esta es la caja de los Philly Royale, que los está vendiendo Panini aquí en México, pero son de una empresa que se llama Draco, que es alemana. Entonces, este en especial es un mystery pack, o sea, vamos a abrir unos cuantos y vamos a ver qué nos toca, pero también hay unos en los que ustedes pueden decidir cuál quieren escoger. ¿Ok? Esta es la caja. Nombre feliz, nombre feliz. ¡Tiene cristales Varosky! ¡Ay! Eso es muy hermoso. Y además se ven bien bonitos. Aquí también se ven bien bonitos, hermoso y precioso. ¿Ok? La cajita, la presentación de la caja de todos los ponies, de los ponies. Acá vienen los nombres de algunos de los ponies que podemos encontrar en estos, en estos mystery packs. ¿Ok? Pero además están separados como en familias o como por reinos, o sea, para que ustedes también jueguen a diferentes cosas. El bonito castillo, muy hermoso. Y acá tenemos más nombres felices. ¿Ok? Y bueno, esta caja en especial trae un bonito folletito que nos va a decir más o menos de qué trata el asunto. Además de decirnos el nombre de cada uno de los personajes, viene como la descripción de dónde son, pues. O sea, están los de la Torre de Cristal, están muy hermosos los de la Casa del Corazón, el Grupo Rosa. ¡Ay! ¡Qué bonito! Yo quiero el nombre del Grupo Rosa. El Spa Royal. Eso suena muy bien. También está el Salón de Belleza. O sea, que son muy fashion ellos. Y está la Torre Gemela Rainbow. Entonces es muy hermoso. Casa de Diseño de Joyas. Eso también está muy padrísimo. Y bueno, por acá tenemos que también toda esta gama tiene aplicación para App Store y para Google Play. Y está bien padrísimo porque el cabello tiene el pelito muy, muy largo de la cola para que ustedes se lo puedan trenzar, lo puedan peinar, lo puedan hacer crepeo, una onda muy padrísima, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿listísimos? Yo estoy muy emocionada, muy emocionada. Vamos a empezar a abrir, ¿ok? Vamos a sacar el primero. La bolsa está bien padrísima. Está bien bonita. Está como muy chisteante y colorida y hermosa. Además, o sea, es importante notar que es de cristales o aroski. Y son 21 figuras, ¿ok? Entonces, este es mi herida y ahora vamos a ver qué nos depara esto. No podrás conmigo, bolsa. Muy bien. La hojita que les decía para que vean cuál les tocó el nombre y todo. Y nuestro primer pony es... ¡Tarán! ¡Ay, está bien bonito! Y además, la textura que tiene es como de terciopelo, como de gamusita. Y miren, esta representación. Aquí está el swarovski. Como pueden ver, brilla muchísimo. Su cola es muy larga. Aquí tiene un brochecito, por eso ustedes la quieren trenzar o lo que sea. Vamos a verlo por atrás. La corona también está súper linda. Y este primero se llama... Vamos a ponerlo por aquí. Por aquí lo ven mientras yo les digo cómo se llama. Este pequeñín es el príncipe Écaros. Este de aquí. Príncipe Écaros de la Casa del Diseño de Joyas. Ok. Ese es nuestro primer pony. Es muy hermoso. Entonces, como estamos muy emocionados, vamos a ponerlo para acá. Y pondré al príncipe Écaros a este lado. Y vamos a abrir otro macho. De verdad me emociona mucho porque la bolsa de verdad está como súper linda. Está súper llamativa. Insisto, trae así como varios de los personajes que pueden encontrar. Y todo lo que le pueden hacer a las colitas. Peinarlo así. Bueno, vamos a verlo. Ok. ¡Ah! ¡Tran! ¡Ay, qué bonita está! Me encanta el color. Yo creo que este también es macho. Bueno, yo le veo cara de macho. Además, ya vieron las figuras. Por ejemplo, aquí tiene un diamantito. Los colores. Y de verdad la textura está bien bonita. Es como gamusita muy hermosa. Este también. Aquí está su cristal Swarovski. Muy hermoso. Su colita. Y su peinetita. También trae. Entonces, sean amigos. Este, este segundo que nos salió es... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es chuchu, chuchu, que es moradito. Es el príncipe Cedric. Él es el príncipe Cedric. El príncipe que nos salió es el príncipe Cedric. Entonces, ya tenemos dos príncipes. Tenemos otra bolsa. Un poquito. Me encanta la bolsa. Es muy bonita. Y uno, dos, cuatro, tres. Tres. Chán, chán, chán. Como bien. La... El manualito. Y este es... ¡Ay! ¡Qué cosa tan hermosa! No sé ustedes, pero a mí me encantan los colores. Están bien bonitos. Brilla muchísimo el Swarovski. Además, este está como bien peinadito. Tiene su peinadito muy nice. Y la colita se siente como súper suave, de verdad. Y me gusta muchísimo el contraste de los colores. Está bien padrísimo. Y este... Ahí quedan preparaditos. Este se llama... No, pero no es moradita. Se parecen mucho unos entre otros aquí, pero... Pero no es... Princesa Heart, creo yo. Debe ser la Princesa Heart de la Casa del Corazón. Aquí está. Está bien padrísima. Ok, llevamos tres. Entonces, nos falta abrir cuatro. Vamos a ponerlos aquí, que sean amigos. Chuk, chuk, chuk. Vamos a abrir otro más, ¿les parece? Esta cosa está abierta. Tenemos otra boquita más. La verdad es que muy bien emocionante, pero a mí me está gustando muchísimo. Entonces, uno, dos. Abrimos. Tiene un poco de trabajo. Pero... Sacamos el cosito. Y... ¡Chan, chan, chan! ¡Ay, qué... ¡Qué hermosa! Además, me encantan los dibujitos que tienen aquí, ¿ven? Y de verdad, la textura está bien bonita. Creo que sí se ve. Que es como muy suavecita. Y aquí tiene su... Su... Este, su peinetita. Está bien padre eso de la peineta. Y el Swarovski. Está bien bonito, ¿ya verán? Brilla muchísimo. Esta es una princesa. Creo yo. A ver... Vamos a buscarla. ¿Aquí se le anarda? No. Chup, chup, chup. Para mí que esta es la princesa Lori. Me parece la princesa Lori, ¿no? ¡Sí! ¿No? Ok. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro ponéis muy hermosos. Vamos a abrir el quinto. De verdad. Y además está padrísimo. Porque entonces pueden hacer como sus historias, ¿no? Entonces... ¡Ay, el príncipe! ¡Hola, princesa! Sí, sí. Bueno, entonces vamos a... Vamos a pasear. Sí, vamos a pasear. Mejor a su... Bueno, no sé lo que sea. Pero bueno, están padrísimos. ¿Ok? Entonces vamos a abrir otra más. Chup, chup. Y... A ver, a ver, a ver... ¡Ay! Ay, creo que este ya no se había salido. No. Ay, está bien bonita. Está bien bonita. Pero además está muy fashion. Ya verán, tiene sus trencitas. Esta... Además, o sea, creo que... Me parece que lo que tienen aquí marcado es de dónde son. Entonces ella es de Salón de Belleza. Ella es la princesa Amira. Y ya entendí. Esto... Este simbolito. Lo que tienen grabado en la patita es el simbolito. Entonces ella es del Salón de Belleza. Es la princesa Amira. Ella tiene un corazón. Entonces sí es de la casa de los corazones. Es la princesa Heart. Ella tiene una mariposita. La mariposita es del grupo Rosa. Entonces ella es la princesa Lori. Ah, mira, no estaba tan mal. Él... A costarles que este es un príncipe. Él está en... La casa del diseño de joyas. Que es el príncipe Écaros. Uy, qué guete. Y él... Tiene lo del diseño de joyas también. Sí, diseño de joyas. No, de la Torre Rainbow. Sí, de la Torre Rainbow. Este es muy hermoso. Ok. Entonces... Nos hacen falta... Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a abrir una más. Chuchuchuch. La roquita. Muy hermosa. Entonces vamos a abrir apenas siete de los veintiuno que pueden ser. Entonces imagínense. Está bien bonito. ¡Ay! Y esta trae una de estas que no nos había salido. Que dice Príncipe Cedric. Es el Príncipe Cedric. Es una tarjeta. Me imagino que esas tarjetas también son coleccionables y está bien padrísimo. El Príncipe Cedric, que es este hombre de aquí. ¡Ay, qué wepe él! Es de la Torre de Cristal. ¡Y nos salió repetido! Ahora tenemos dos Príncipes Cedric, ¿ok? ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! Vamos a poner más. Ok. Y nos falta uno más. Por abrir uno más. Que lo tenemos aquí. Este es el último. Pón que vamos a abrir el día de hoy. De verdad están bien, bien bonitos. Y si les gustan los coleccionables, esto es la más mejor del mundo mundial. El que está aquí de colita de colores es especial. Vamos a ver si tenemos suerte. Y si nos sale el de la colita de los colores es especial. ¡No! Pero este está bien padrísimo también. Me encanta su cola neón. Y este tiene una coronita. Que la coronita es de acá, del Salón de Belleza. Y él es el Príncipe Amin. Príncipe Amin. Soy yo. Me gusta. Chuk, chuk, chuk. Y estoy bien padrísimo. Y no nos había salido el Príncipe Amin. Chuk, chuk, chuk. Entonces, estos son Filny Royale. Que los trae Panini a México. De la empresa Draco. Están de verdad bien bonitos. Miren. La texturita. Como de gamosita. El Swarovski. Que es un detalle bien, bien lindo. Además, están súper bonitos. Vean los ojos. La boquita, la carita está súper bien hecha. El pelito es muy hermoso. Lo pueden trenzar. Y está padrísimo que también tengan la app. La pueden buscar. Están en Google Play y en Apple Store. En Facebook están como MyFeely. Y estos los pueden conseguir en todas las tiendas Panini. En los puestos de periódico que vendan cosas de Panini. O en Sunburns. Los pueden conseguir en Sunburns. Están bien padrísimos. Bien hermosos. De verdad, están bien bonitos. Búsquenlos y espero que les haya gustado muchísimo. Que se diviertan. Sí, va a ser la fiesta. Están muy hermosos. De verdad. Además, independientemente de si juegan o no con ellos. Como coleccionables son muy bonitos. Y está padrísimo como esta onda de saber que te va a tocar. Búsquenlo. Son 21 figuras. Cada una representa una casa en especial. Y bueno, pues yo me despido. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Búsquenlos. Philly Royal de Panini aquí en México. Un beso. Bueno. Eso es todo por hoy. Yo me despido. Soy Angie. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!